¿Y yo soy yo que no puedo timear esto bien nunca? A ver, este matchup no lo debería perder La verdad que un tir no es que la haga counter a Osiris Pero vamos, más o menos Ay, joder Joder, ¿qué estoy haciendo? Dios mío Me representa Bueno Ha sido un infortunio Pelix no le das Eh Un momento donde solo veía pelis Yo, un Jair bien sexy Es imposible, es imposible, loco Fixeando Pede Saludos al warchi Tu guapo cara lanzando un beso Muchas gracias, mano, por esos 28, tío Eso, hubo un momento donde solo veía pelis y tal Pero Es que ahora no tengo No tengo tiempo ni ganas No se me van dando Me van dando Brotes They're gone They're gone No se me van dando 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 Ah, no yuquees, tío, tranquilo Lleva yuqueándome todo el rato los unos y ahora lo yuquea al cabrón No se me van dando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo saludito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!